La Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga sigue fortaleciendo su alianza interinstitucional con la Universidad de Zurich, una de las mejores instituciones educativas del mundo. Con casi 200 años de antigüedad y más de 26 mil estudiantes, es una de las más importantes universidades de Suiza. Ha recibido premios Nobel de Química, Física, Medicina y otras disciplinas. Es una de las instituciones de educación con más investigaciones sostenibles en Europa, orientada al análisis del ciclo de vida de los materiales. A través de esta alianza, la Santoto continúa trabajando en procesos de investigación e innovación pertinentes con las necesidades regionales, nacionales e internacionales. En esta ocasión, desarrollando la propuesta denominada Análisis del Efecto Isla Calor y Ciclo de Vida de los Materiales del Espacio Público en Bucaramanga, para la formulación de un manual de lineamientos de diseño sostenible Fase 1. La propuesta de los investigadores tomasinos propende al desarrollo de soluciones que combinan la arquitectura, el urbanismo, la planificación y las tecnologías modernas, orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, el cambio climático y la sostenibilidad de las ciudades.